Anda Yo soy el mismo de siempre y el que siempre ha sido y el mismo es de hacer Por eso siempre lo he dicho me siento perdido y perdido por una mujer Yo soy el mismo de siempre y el que siempre ha sido y el mismo es de hacer Por eso siempre lo he dicho me siento perdido y perdido por una mujer Y me siento 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 perdido por una mujer Uy Ayer, 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 ayer ¡Anda! ¿Quién? ¡Anda! ¡Ayer, ayer, 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 ¡Anda! ¡Anda! Yo soy el mismo de siempre y el que siempre he sido y el mismo he de ser Por eso siempre lo he dicho me siento perdido y perdido por una mujer Yo soy el mismo de siempre y el que siempre he sido y el mismo he de ser Por eso siempre lo he dicho me siento perdido y perdido por una mujer Y me siento perdido y me siento perdido por una mujer Allá voy perdido por una mujer Siempre he perdido por una mujer Ando perdido por una mujer Siempre he perdido por una mujer Ando perdido por una mujer Siempre he perdido por una mujer Ando perdido por una mujer Ando perdido por una mujer